Hola Vigilantes, soy Ersena, bienvenidos a Literature Watchers y hoy quería hablaros de las nuevas incorporaciones de mis estanterías durante el mes de noviembre. Aparte de la cara de psicópata que estoy poniendo, que soy casi consciente de que la estoy poniendo, esto de no mirarme a mí misma es como muy costoso. Entonces la cara de psicópata existe y está ahí, viene con nosotros. No quiero hacer un vídeo exclusivo hablando de los libros que he leído durante el mes de noviembre porque son muy pocos libros, la mayoría de ellos los vamos a ver en este. Además así evitamos hablar muchas veces de lo mismo porque uno de ellos ya lo tenéis reseñado, los otros también los vais a ver las reseñas dentro de poco en el canal, así que no hace falta repetirnos constantemente. Durante este mes de noviembre he ido capturando bastantes libros y quiero enseñaroslo rápidamente, como digo, alguno de ellos ya lo tenéis reseñado y dentro de poco aparecerán el resto de reseñas. El primer libro que os voy a hablar os encanta. Bien, el primer libro que me llegó fue Escuadrón de Brandon Sanderson, novela que ya tenéis reseñada en el canal porque como si no os lo imagináis, o sea, atardecero como nada al leer el libro. Pero bueno, la novela como siempre la publica el sello Nova, en tapa blanda con solapa, como suele hacer con las novelas juveniles del autor. Tiene 515 páginas y nos habla de expensa, creo que ya conocéis un poquito más, el trasfondo de la historia. Os animo a que visitéis el vídeo de la reseña donde, para fortuna o desgracia de algunos, me explayo bastante sobre la novela. Es un vídeo bastante largo pero la verdad es que me gusta muchísimo el autor y me gusta pues extenderme. Ya sabéis, lo que viene siendo disfrutar de la post lectura, que es pues muy interesante. La novela la leí en cuanto pude. Realmente estaba leyendo mi primera lectura del mes que fue Neheim, El Azor y los Cuervos y fue un libro que me costó un poquito más avanzar por él, aunque está creado de forma mucho más ágil, mucho más compacta. Así que es cierto que la novela tiene un ritmo y un desarrollo muy distinto al de la primera parte y además se genera muchísimo más dinamismo en la lectura. Pero sí que también es una lectura más densa, muchos personajes, varias tramas, también abarca una porción de tiempo y un avance en los personajes que hace que se haga más densa la lectura y por lo tanto cuesta un poquito más avanzar por ella y es una novela más larga. En cuanto me llegó a esta novela empecé a tener muchísimas ganas de empezar con ella y la verdad es que intimida un poco porque es una novela relativamente larga. Después de leer un libro como El de Azor y los Cuervos habría preferido una novela mucho más escueta, un poco más corta. Sin embargo, pues tenía muchísimas ganas de probar la última novela de Sanderson así que me puse con ella. Además la terminé con bastante rapidez para lo que estoy acostumbrada. La leí con mucha avidez. Me gustó muchísimo. Me costó un poquito más al principio de la novela, acostumbrarme a los personajes, el escenario, etc. Llega un punto en el que la novela impone su ritmo, la trama se va desarrollando con un ritmo muy potente y sobre todo que me gustó muchísimo ver la capacidad de emocionar que demuestra el autor con esta historia. No me lo esperaba, la verdad, pero había momentos en los que era bastante difícil resistir a las reacciones pues un poco más viscerales que generaba la historia. Disfruté muchísimo de la lectura como, bueno, ya os he contado en un vídeo de 10 minutos. En ese vídeo os hablo un poco más el libro, pero bueno, que sepáis que tiene mapa, algunas ilustraciones en el interior y que, bueno, que lo nuevo de Sanderson. La siguiente novela que me llegó fue Iron Flowers de Tracy Dungart y es una novela que publicó el sello Crossbook hace ya bastante. Tenía bastantes ganas de leerla. Tenía esa sensación de que iba a ser como la selección, pero llevado pues eso, con otro ritmo. La novela la leí hace muy poquito. Es una edición de tapa blanda con solapas. Aquí tenéis a la autora. Tiene 320 páginas aproximadamente y es una novela que está muy bien en contenido y a la que le falta un poquito en lo que viene siendo el continente. Es una lectura bastante rápida, amena, relativamente sencilla. Tiene dos puntos de vista con los que se narra la acción. No tiene especiales divagaciones ni destaca por nada en especial, que es una de las cosas que más me ha decepcionado la lectura. Pero dentro de lo que cabe, el grueso del mensaje de la historia creo que está muy en contexto con la actualidad. Llega muy rápidamente, de forma sencilla y se quita de medio bastantes filigranos literarias. Es una lectura bastante sencilla, muy simple, muy sencilla de avanzar, muy sencillo de extraer pues ese mensaje subyacente, no tan subyacente, pero al fin y al cabo sí que he entrado mucho mejor que la historia con la que yo la estaba comparando desde un principio. Así que en ese sentido, fantástico. Vale, el siguiente libro que me llegó fue Las dudas de Alexia, la segunda parte de la trilogía de Susana Rubio, creo que se completará pues dentro de unos meses. Esta todavía no he tenido oportunidad de leerla, sin embargo, tengo bastantes ganas de ponerme con ella porque tiene pinta de ser pues igual de ágil que su predecesora. Igual que la edición anterior, tiene la misma estética, tiene también la solapa y 412 páginas y como os decía, dentro de poco hablaremos un poco más en profundidad de la trilogía y os contaré qué más pues en un próximo vídeo. Otra novela que me llegó fue Las hijas de la villa de las telas de Anne Jacob. Me llegó con motivo de la presentación que se iba a realizar en Madrid, una visita de la autora a España y para hablar pues bueno con sus lectores, etc. Esta es una segunda parte de una tetralogía que en principio iba a hacer trilogía y que en Alemania pues triunfa muchísimo y se ha traído a España. Me llegó y para ir a visitar a la autora por lo tanto la leí. Sí, es necesario leer la primera parte. Como yo simplemente quería saber un poco de qué iba la historia para tener un contexto a la hora de relacionarme con la autora os animo por supuesto a que hagáis lo que más os apetezca. Sin embargo, me encontré con que la novela tiene cierta independencia, no pierdes mucho el hilo por no haber leído esta primera parte que a mí me faltaba, La villa de las telas y me encontré bastante cómoda con la lectura, no me sentí extremadamente perdida. Los personajes se captan muy rápidamente su esencia y son muy sencillos de relacionarse con ellos. O sea que por esa parte bastante bien. Luego en general es una novela histórica cuyo principal atractivo desde mi punto de vista es que está ambientado en la primera guerra mundial y no en la segunda, como casi todas las cosas históricas que hablan de las guerras mundiales. Siempre va todo el mundo por el señor del bigote. Pero en la primera guerra mundial y además desde el punto de vista de los alemanes, o sea los que estaban allí esperando a que el resto volvieran del frente, de expandir sus territorios, etcétera, etcétera. Bueno, creo que en general, creo que toda esa ambientación, toda esa trama de la guerra es como un telón de fondo relativamente secundario en esta historia. En general la novela está muy bien, lo importante son los personajes, esa historia de los personajes y cómo se relaciona con el estado de la sociedad y cómo se van reflejando esas pequeñas corrientes sociales en los personajes que trabaja la autora. En general es una lectura que está bastante bien, me parece que esté bastante cuidada. Sí que es cierto que no me llegó profundamente, no porque no hubiera vivido los grandes traumas y las grandes emociones de la primera parte, sino porque realmente creo que pasaba muy por encima en tanto en cuanto a ciertos aspectos de los personajes. Creo que le hacía un retrato muy buenista, muy bien intencionado a unos personajes que, bueno, que podían haber tenido más matices en ese sentido. En general creo que estoy de acuerdo en que es una novela muy interesante, está muy bien desarrollada, está muy bien tratada y es muy entretenida. Estuve en Madrid de visita en una de las presentaciones que realizó en Madrid el sello de ediciones B para promocionar la novela histórica de Los libros prohibidos, que os dejaré en la imagen. Una presentación muy entretenida, la autora me parece una persona extremadamente profesional y conocedora de su campo. Y ya que estaba por allí, y era una librería, estaba llena de libros, pues me cogí unos cuantos y os voy a contar. Se vinieron conmigo La rebelión de la reina de Rebeca Ross, una novela que edita ese job pack y que tengo bastantes ganas de leer. No sé si me da tiempo antes de que termine el año, pero si es posible, yo os lo cuento. Tiene la típica edición de pack con su tapa blanda y solapa. Son libros un poquito más pequeños, de tamaño, tiene un formato un poco más escueto. Tiene 405 páginas y ya os contaré más cuando lea la novela. Como os imaginaréis, yo esto ya lo iba buscando, ¿sabéis? Pero bueno, otra que se vino conmigo fue Vinti Hogar, la segunda parte de Vinti, que hace poquito Crononautas ha traído a librerías españolas. La portada ya la conocéis, la habéis visto por aquí en más de una ocasión y la verdad es que la novela está bastante bien. Tiene este formato tan compactito y bueno, tiene 190 páginas en total y todavía no me he puesto con ella, pero la haré pronto y me gustaría leer, pues eso, las dos partes del tirón para extraer todos los detalles. Así que pronto os lo cuento, ya lo veréis. Y la otra novela que se vino conmigo fue La Maldición del Mar, también de Ediciones Urano, del sello pack con su tapa blanda y solapa y 300, sí, 300 páginas de las que os hablaré más, espero, pues dentro de poco en el canal. Son novelas relativamente cortas, son novelas muy escuetas y las vi en la librería, me parecía que estaba en muy buen estado, que algunas veces es difícil. Otra novela que me llegó de parte de RBA fue Mar del Fuego. De esta novela ya os decía que me llamaba algo la atención que hubiera llegado tan pronto. Tiene esto, decoración que a RBA de vez en cuando le da por hacer en la parte central de la interior de las solapas. En fin, que me llamaba bastante la atención que hubiese llegado tan pronto a España, espero leerla pronto y deciros qué tal está. Tiene este formato habitual de tapa blanda con solapa, muy fluffy, fluffy, que tiene los libros de Molino algunas veces, tiene 400 páginas aproximadamente y nada, espero contaros qué da de sí muy pronto. La verdad es que el libro es bastante bonito. Me llegó el plan 1533, la segunda parte de El método 1533 de Shannon Kirk, novela de la que os hablé durante el vídeo de novedades del mes de noviembre y que, pues eso, que me ha llegado y vamos a ver qué tal. Este ejemplar me ha llegado en la edición final, yo primero lo tengo en edición de prensa, así que, bueno, pues no tiene nada que ver, pero su edición por dentro, como veis, tiene nada de especial, es una novela negra de la, creo que es el sello, la trama de ediciones B, tiene novelas de este estilo bastante interesantes. Estuve también en la presentación de La reina roja de Gómez Jurados y fue, creo que una de las presentaciones más entretenidas a las que he asistido nunca, no solamente porque estuviera allí Alberto Chicote que es como uno de los personajes del panorama actual español como más interesantes que yo he vivido en mi vida. Estuve en esa presentación del sello de ediciones B de La reina roja y me divertí muchísimo, me pareció muy gracioso el autor, me pareció que tenía una capacidad de intablar unas conversaciones consigo mismo muy profundas y una dificultad patente para compartirlas con el resto de la humanidad. Por lo tanto, yo me siento muy identificada con él como escritor, como persona y como persona que se relaciona con otras personas. Aventalo, ¿vale? Avento, avento. Eso. En definitiva, esta novela de Plan 1533 estoy deseando leerla porque la primera parte de Shannon que me dejó bastante satisfecha y espero que dé el mismo resultado como mínimo. Esto no se lo contéis a nadie. Pues eso, un día fui a por un regalo y me volví con uno para mí. De Sarah J. Maas a tercera parte de una corte de Rosas Espinas, en este caso una corte de Alas y Ruinas. Me voy a leer todo lo que me falta de esta autora, así que, pues eso, este libro pues tenía que llegar en algún momento. El libro es una edición de Crossbook en tapa blanda con solapas, tiene 700 páginas aproximadamente y nada, cuando me lo lea pues os hablaré seguramente de la trilogía. Tenéis un vídeo de hace como dos o tres años de la primera parte de una corte de Rosas y Espinas en seis claves D y que os recomiendo que lo visitéis si os apetece. Y de esta saga pues también hablaremos pues no dentro de mucho porque como os digo tengo pensado terminar de leerla dentro de poquito. Bueno, eso es todo por mi parte. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que alguna de estas ediciones os haya llamado la atención y os invito a compartirlo. Como siempre, os recuerdo que no olvidéis suscribiros, darle a like si os ha gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.